Me voy para estar más con ellos, con mi esposa, con mis hijos, que son los que más amo en esta vida. Los fanáticos de combate tenían la esperanza de ver nuevamente a Jampiero Díaz y Renzo Schuller juntos. Sin embargo, la ilusión se pierde cada vez más. Aunque los rumores de que un nuevo reality se estrenaría por ATV, la idea de que Pipi y Chuchu vuelven se hace cada vez más lejana. Y es que recientemente Marisol Crucillat, productora general en combate, firmó con Willax y se jaló a Jampiero Díaz, al popular jefe y Peter Arevalo, Mr. Pete. Jampiero Díaz tendrá dos programas, uno del formato de fábrica de sueños y el otro relacionado al deporte. Por otro lado, Renzo Schuller firmó contrato con Latina y el programa Perú tiene talento. Chuchu será jurado en el programa que conducirá Matías Brivio. Aunque el público pide que regrese combate, Pipi y Chuchu no serían parte del nuevo proyecto este año por sus contratos anuales con sus respectivos canales. La pregunta Break es la siguiente. ¿Te gustaría que regrese combate con nuevos conductores y participantes? Responde en los comentarios, suscríbete, dale like y sé parte de Break.